... Malena Merice, Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto de la ciudad de Palpalá. Una charla muy linda, muy amena, junto a dos grandes exponentes del periodismo de Jujuy. Sí, así es. Estuvimos con la Eugenia Montero, con Daniel Torrentes. En una experiencia que queríamos, de alguna manera, homenajear esta función que cumplen muchos palpaleños y muchos jujeños, que es el periodismo, conocer un poco cómo llegan a esta profesión y por ahí incluso hasta debatir con qué se encuentra hoy el periodismo. No solo lo que implica escribir una nota y cubrir la información, sino también cómo la tecnología en algún punto los condiciona o no en estas dos experiencias que hemos escuchado hoy. Bueno, me parece que siempre es importante poder repensar esta profesión, reflexionar sobre ella y, de alguna manera, proponernos a nosotros debatir sobre aquellas cuestiones que creemos que afectan a esta profesión. Una linda experiencia que, ¿por qué no darse en otro momento, en otra oportunidad también, teniendo en cuenta que son muchos los jóvenes de acá de Palpalá que estudian periodismo? Bueno, buscamos un poco eso, empezar a abrir espacios de debate y espacios de encuentro que nos permitan hablar sobre las cosas que realmente nos importan. Me parece que el periodista cumple una función muy específica en este tipo de análisis de la realidad en la que vivimos, porque son ellos muchas veces el puente, como decía María Eugenia, en parte de esta charla, entre lo que pasa en la realidad y el ciudadano en sí. La idea es, no solamente que hoy se cumpla, vamos a intentar abrir como un ciclo de charlas que nos permitan justamente hablar de lo que hace la realidad de todos. Bueno, vale, por último, ¿cómo continúa? El objetivo es encontrarnos, tener un espacio de encuentro con quienes hacen a la opinión pública. En el marco del Día del Periodista, la Secretaría de Comunicación del Gobierno Abierto de Palpalá realizó una importante charla con dos grandes exponentes del periodismo de la provincia de Jujuy, en este caso estamos con Daniel Torrente, quien le vamos a preguntar justamente, ¿cuáles son los conceptos para ser un buen periodista? Bueno, la verdad que muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación del municipio de Palpalá. Es muy bueno tener contacto con los colegas del interior. Ya no tan interior, digo, Palpalá está muy pegadita a San Salvador de Jujuy. Es prácticamente el patio posterior o parte misma de la casa de San Salvador de Jujuy. Así que, bueno, a muchos colegas conozco y la verdad que nos sorprendió gratamente a mí particularmente esta invitación, poder venir a tener una charla amena en el marco justamente de la conmemoración del Día del Periodista, que es el día 7 de junio. Y la verdad que fue bastante linda la charla porque se dio en un clima bastante íntimo con algunos colegas que se interesaron por la charla, que no fue estructurada, todo lo contrario, fue bastante distendida, tratando temas que tienen que ver más que nada con el ejercicio de la profesión, ¿no? Y tratando un poco de contar la experiencia propia porque no venimos con un manual académico a bajar ningún tipo de conocimiento, sino que simplemente la idea era compartir un poco con los colegas de Palpalá nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías a aquellos chicos que están ya culminando sus estudios de esta linda profesión que es el periodismo? Que, bueno, que el camino no es tan sencillo, no es solamente un camino empinado y muchas veces con algunos insabores para el periodista que se inicia, aquel estudiante avanzado y ya está haciendo a lo mejor sus primeras armas en algún medio. Es bastante complicado como todas las profesiones, ¿no? Pero me parece que hay que darle mucha dedicación, hay que ser responsables y hay que saber que es mucha la responsabilidad que uno tiene cuando está frente a un medio de comunicación. Bueno, estamos con María Eugenia Montero, ella siempre escribe en la parte de la columna del tribuno, de la parte cultural. ¿Es así, María Eugenia? Así es, estamos a cargo de esta sección que es tan linda de Diario del Tribuno y que gracias a Dios en este medio tiene un espacio importante. Nosotros estamos sacando un suplemento diario, si separado del cuerpo del diario, todos los días con toda la información cultural de la provincia. La verdad que es un trabajo bastante gratificante. Dicen que el periodismo es apasionado. Es una pasión, es una vocación, lo que siempre trato de contar y de decir es que no lo vamos a hacer tampoco por nada. O sea, el periodismo también es un trabajo más difícil, pero hay mucha actividad a favor de la lectura. La verdad que eso tenemos que tratar como papás, como periodistas, como docentes, todos los grandes sobre todo, que nosotros mismos a veces leemos poco, tenemos que tratar de recuperar eso y de transmitirlo porque no hay otra manera más rica de conseguir formación, ideas, opinión, que eso. Porque todos los medios son, los nuevos medios, los inmediatos, son muy buenos, pero son nada más que fotografías. La lectura a veces nos da la profundidad de lo que necesitamos saber. ¿Querés mandar un mensaje teniendo en cuenta que recordamos el Día del Periodista? Un saludo muy grande a toda la gente que hace periodismo con mucha responsabilidad y con mucha pasión, como dice usted, en toda la provincia. Es una provincia en la que el periodismo no es lo mejor pagado, pero bueno, hay mucha gente que está trabajando con muchas ganas y a los periodistas que no pierdan ni la curiosidad ni el respeto. Muchas gracias.